La emisión de noticias es lamentable, este tipo de escenas se han vuelto habitual para los salvadoreños que transitan o que circulan a través de los autobuses o unidades de transporte colectivo. Dos unidades del transporte público de la Ruta 52 chocaron entre sí bajo el puente que intersecta la 49 Avenida Norte y la Alameda Roosevelt en San Salvador. Según los testigos, motoristas venían peleando vía y eso provocó que colisionaran. Varias personas resultaron lesionadas y algunos con leves lesiones. La Policía Nacional Civil capturó a los dos motoristas que ocasionaron el accidente de tránsito debido a que fueron 10 específicamente los pasajeros que resultaron lesionados y fueron trasladados posteriormente a centros asistenciales. Los motoristas, ambos de la Ruta 52, fueron identificados como José Félix Hernández Castillo y Mauricio Alonso Nolasco Ayala. Agentes de tránsito decomisaron los buses y fueron trasladados hasta el predio de Changayo en Ilopango.